Mil euros por leer el Quijote. Es la beca que ha recibido de la Embajada Española en Australia una mujer de 41 años que además de leer tiene que hacer un videoblog y contar en Twitter qué le parece la lectura. La iniciativa acerca a las antípodas, la conmemoración del aniversario de la muerte de Cervantes. Muchas pagarían por poder leer varias horas al día. En Australia estos días es al revés. A Moira Christie le pagan mil euros por leer tranquilamente el Quijote en la Biblioteca Nacional de Canberra. Le ha dado el trabajo la Embajada Española después de competir por él con más de 100 personas. El trabajo incluye hacer un videoblog y contar en Twitter qué le parece el libro. Lleva cuatro días leyendo y ya ha prometido hacer mil flexiones por tuitear mal Quijote en inglés por culpa del corrector. En sus vídeos habla del argumento y de lo que le llama la atención del lenguaje. Ya tiene fans y ha recibido mensajes en los que le piden, por ejemplo, que esté atenta por si ve señales de una relación homosexual entre Quijote y Sancho. Es Australia. Y el resultado de la iniciativa, como esperaba la Embajada Española y la agencia que la ha preparado, es que en los medios australianos están hablando por fin del aniversario de la muerte de Cervantes, además del de Shakespeare. Hay lugares al otro lado del mundo donde leer el Quijote es noticia todavía y embajadores que trabajan para que no lo sea. Moira, feliz de servir al propósito, sigue leyendo.